Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? El sitio oficial de Star Wars, hace apenas unas horas, publicó un nuevo video trailer a manera de documental, donde se nos da muchos nuevos indicios de la serie animada de Star Wars Resistance, que se estrenará el domingo 7 de octubre a las 10 de la noche para América en Disney Channel o XD para Latinoamérica. Pero lo importante de este trailer es que se nos ha dado una amplia explicación de los 4 personajes principales del equipo Fireball o Bola de Fuego en español, junto con los actores que lo interpretan en inglés en conjunto con los creadores de la serie como Athena Portillo y el gran Dave Filoni. Pero también este trailer nos muestra parte de ese lado oscuro que tendrá la serie no visto hasta el momento, con todos esos villanos ocultos y personajes del lado de la Resistencia como Poe Dameron y Leia Organa. Así que aquí revisaremos detalladamente el trailer, revisando minuciosamente quiénes son y cómo piensan cada uno de los 4 protagonistas de la serie para de ahí entrar a la joya de la corona con los villanos y los personajes mentores de la Resistencia. Y primero este trailer nos muestra a todo el equipo Fireball, al droid de Bucket a la izquierda junto con BB-8 al otro lado, al alien verde que es Niku, a Jigger la figura mentora, a Kazuda Siono el personaje principal, y a la derecha a la mecánica quien es Tam. Es así que el creador de Clone Wars y de Rebels, el propio Dave Filoni, nos explica que este equipo es el corazón de la serie y nos aclara que ellos en un principio no están inmersos en los grandes sucesos que están pasando en la galaxia, ya que esta serie se ha confirmado que iniciará 6 meses antes de los sucesos del despertar de la Fuerza. Y al mismo tiempo de esto vemos algunas imágenes y varios conceptos artísticos de la nave de Kazuda Siono, la cual se parece exactamente a una versión modificada de una nave de carreras de los viejos Z-95. Incluso curiosamente uno de los últimos cómics de Poe Dameron nos muestra una versión similar a esta con un Z-95 que es el predecesor de los X-Wing, así que quizás esa nave de Siono tenga de ahí su origen. Y Filoni explica que en la serie es a propósito que se transmita esa sensación un tanto infantil, donde hay diversión y también aventuras. Así que a la par vemos algunas escenas nuevas diferentes a las del trailer, con Kazuda a bordo de un speeder bike en una carrera contra alguien más, justo en ese mar al lado de la estación espacial llamada El Coloso. Al igual que tenemos más tomas de algunas carreras donde compiten con sus naves y otras imágenes de todos quienes componen el equipo de Bola de Fuego, mientras vemos varios concepts de ellos en diferentes escenas, como por ejemplo con algo de Coaxium. Es así que Dave Filoni nos explica qué es lo que une inicialmente a este equipo, y eso es que ellos se necesitan uno al otro y que se complementan, necesitan estar ganando carreras para sobrevivir y ganarse la vida. Pero el héroe de la serie, Kaz, es un extraordinario piloto, pero él está como un pez fuera del agua al momento que le toca vivir en un lugar tan raro como lo es El Coloso. Así que a la par vemos varios diseños de Kazuda con su traje de piloto de la república antes de entrar a la misión secreta que le dará a Poe Dameron en aquella estación. De hecho, vemos que Xiono comparte escenas con BB-8, mientras el piloto sujeta un premio que parece ser de un Naboo Starfighter. Pero cuando se nos introduce este primer personaje, se nos dice claramente que el trabajo de Kaz le fue dado por Poe para espiar a la primera orden. Él es en realidad un gran piloto y por eso lo ponen en ese lugar donde se compite por carreras, pero él no termina siendo un buen espía. Por eso en realidad vemos que todo eso es una mera pantalla eso de ser piloto, porque el verdadero objetivo de esta historia y de la serie es aprender más de los enemigos de la resistencia y justamente ahí vemos a Kaz y a Poe trabajando juntos en diferentes escenas con un aire de misterio mientras vemos a un escuadrón de Stormtroopers y un primer villano que es una especie de piloto de élite, quien es un capitán de un escuadrón con un traje rojo. A final de cuentas se nos describe a Kaz como alguien torpe que a veces se mete en problemas, pero al tomar su misión demuestra que tiene un gran corazón y que quiere hacer la diferencia en este gran conflicto. Es entonces que pasamos al segundo personaje, Jigger, la figura mentora del equipo Fireball. Y aquí se nos dice que exactamente Jigger representa a la vieja escuela. Es un personaje que fue un viejo piloto de la rebelión y que peleó la guerra civil galáctica, aunque aparentemente ahora ya no quiere tener nada que ver en otro nuevo conflicto, tratando de vivir como un simple mecánico en esa estación en medio de la nada. Pero a la par de esto vemos algunos concepts de Jigger y cómo se llegó a su construcción, viéndolo como un mecánico y como una figura ganadora de carreras en el pasado. De hecho vemos una versión de Jigger joven enfundado como un piloto, lo cual es interesante porque quiere decir que la serie desde un principio nos traerá algunos flashbacks hacia los tiempos de la guerra civil galáctica o incluso también con los de la nueva república, algo nunca antes visto. Lo cual puede ir conectando con algunos eslabones faltantes de todo este conflicto en la tercera trilogía. Así que se nos dice que Jigger y Cass tendrán algunos problemas, uno por ser la figura paterna y el otro por meterse en muchos problemas en los que el primero en realidad no quiere estar y que le provocarán algo de dolor. Y a la par de esto vemos un par de tomas nuevas donde vemos al droide Bucket con BB-8 y a la mecánica del grupo, Tam, quien es el tercer personaje principal, una mecánica que trabaja codo a codo con Jigger, que la vemos ahí con BB-8 corriendo por un pasillo y que en un dado momento fue también una piloto de carreras pero que ella perdió su nave. Y ahí vemos que parte del equipo, su actriz y la productora de Clone Wars Athena Portillo nos dicen que Tam es una chica con actitud, valiente, realista, con pasión, que se preocupa de las personas pero que mantiene sus emociones para sí misma. Pero esto en sí se contrapone con quien parece ser es el corazón de la serie y el cuarto personaje principal, el alienígena anicto de piel verde, Niku, quien luce fresco y alegre, un geek en toda la extensión de la palabra. Y ahí vemos un breve fragmento cuando Poe presenta a Cass con Niku y este lo saluda de forma sumamente efusiva para ser la primera vez. De hecho su actor dice un curioso diálogo del personaje que tal cual dice lo siguiente. ¿Sabes? Empiezan a gustarme estas aventuras. Descubrí que aceleran mi respiración, lo cual es en sí bueno para mi sistema circulatorio. Así que de esta manera vemos que él es el más torpe del grupo, raro pero con mucha nobleza. Descrito por sus creadores como un genio pero ingenuo también. Sumamente positivo y feliz y con un gran corazón. Algo que también se muestra en diferentes escenas, dándonos un detalle de sus emociones durante la serie y como él siempre tiene un buen día. De hecho otro diálogo más nos muestra esa personalidad de Niku cargando un trofeo, el cual dice ahí que un día tuvo una mascota que le recordaba su mundo natal, pero después esta se murió, aunque después terminó comiéndosela, lo cual también es una muestra del toque humorístico de la serie. Es así que Acena Portillo nos describe que hicieron la serie para un público más joven y que la relación entre los personajes es única en tono y en sus colores, haciendo con ello una serie totalmente nueva. Esto claro mientras vemos un montón de bosquejos y escenas diversas sobre la serie. Una historia descrita como una animación totalmente de acción, vibrante, llena de colores, donde podemos ver un montón de naves, locaciones y pilotos. Y a la par de esto podemos ver varios planos donde la serie nos muestra todo eso, pero entre ellos hay algunos bastante reveladores, Masters. Y es aquí donde podemos ver varios jugosos detalles que empiezan a mostrar la verdadera trama oculta y el plot final de la serie, que es en realidad espiar y descubrir que estaba siendo la siniestra primera orden antes del despertar de la fuerza. Así que en primera instancia, junto con estos planos de carreras, naves coloridas a máxima velocidad o mercados con aliens, vemos también ese tono lúgubre y oscuro en medio de una batalla donde Cass escapa junto con BB-8 y una piloto rival que simpatiza con él. Pero aquí también hay un muy interesante plano donde vemos a un par de X-Wings visitando una lúgubre estación espacial que parece olvidada entre un montón de basura. Esto en medio de un gigantesco asteroide, como si estas dos naves de la Resistencia estuvieran investigando algo o a alguien, lo cual es una primera pieza de la trama. Pero hay otras cuatro más que se nos habían ocultado de los héroes y los villanos de apoyo de las cuales no habíamos visto nada hasta ahora, las cuales son sumamente interesantes. Por una parte, tenemos un par de escenas donde Paul Dameron le está explicando su misión a Kazuda Siono y ahí en un holograma tenemos la confirmación de que aparecerá Leia Organa dirigiéndolo todo tras bambalinas. Lo cual se muestra con ese mismo estilo, ligeramente más joven, pero demostrando que ella es en realidad la única preocupada en este punto por detener la amenaza creciente de la primera orden antes de destruir la capital de Hosnian Prime. Pero lo más interesante está en los tres planos de los villanos que tenemos. Ya que en esa misma escena con Leia y Kazuda, podemos ver a la hora espía de la Resistencia precisamente escondido y un tanto nervioso en una locación de la primera orden con un grupo de Stormtroopers y ese misterioso piloto de casco rojo que los comanda. Pero esto también se complementa con esa otra imagen de ese capitán de la primera orden que parece esconder algún secreto acompañado de cuatro Stormtroopers bajando de un transporte. De hecho, parece que este piloto sería un primer villano, porque la toma más importante nos muestra que hay alguien detrás que mece la cuna, en lo que es una rima muy parecida a la de la temporada 1 de Star Wars Rebels si lo recuerdan, donde ahí el gran inquisidor era el villano principal, pero él solo seguía las órdenes de alguien más grande desde el comienzo, alguien que en sí era Darth Vader. Entonces con esta oscura y misteriosa escena, nos podemos dar cuenta que hay algo mucho más grande que está sucediendo en el lado de la primera orden para dominar la galaxia, ya que claramente podemos ver a este piloto de armadura roja donde lo podemos ver ahora sí de cuerpo completo, escoltado y dándole un informe a un oficial de mucho más alto rango, en lo que parece ser un importante general de la primera orden acompañado por su droide de servicio. Pero fuera de que este oficial tiene gorra y el cabello, claro, no podemos ver más detalles por obvias razones para guardar el misterio, pero en sí esta escena es bastante reveladora porque bien nos puede conectar con una figura más grande de la primera orden o él mismo ser alguien importante ahí que no conozcamos o incluso ser alguien como el general Armitage Hughes, quien sabemos que dirigía en ese tiempo toda una operación de secuestro de infantes, al igual que un lavado de cerebro a esos niños que capturaban para convertirlos en un gran ejército de stone troopers entrenado ahí por la primera orden. Además claro de que ya está confirmado que Phasma aparecerá en esta serie en un dado momento, quizás escondiendo ahí algo importante. Así que bien parece que algo así podremos estar viendo, revelándonos claro nuevos secretos de cómo esta organización se convirtió en una gran amenaza para toda la galaxia en este tiempo. Y creo que aquí hay que ser un poco pacientes, la serie probablemente será lenta en un principio, pero quizás sus últimos 5 o 6 episodios pisen el acelerador y se vuelva mucho más interesante en la trama para nosotros los adultos o los jóvenes más grandes. Pero en verdad creo que puede terminar de una forma muy parecida a como terminó la primera temporada de Star Wars Rebels, mostrándonos ahí quienes manejan el tablero de juego y cómo esta amenaza ya creció para dar su golpe en el 7, en algo que muy seguramente será interesante para el próximo año ya en su temporada 2, porque ahí se podría conectar con nuevos villanos justo con los eventos previos al episodio 9 y en los años posteriores a los últimos Jedi mientras se reconstruye la resistencia, lo cual parece ser en sí el plan a largo plazo de esta serie animada. Y en su paso bien puede conectarnos con otros personajes importantes del pasado e incluso también siendo un puente hacia otras series que ya vimos antes. Ojalá que esto se rescate y que así sea. Pero claro, si quieres conocer más sobre esa nueva filtración de la historia del episodio 9, la cual va a la par con ese montón de fotografías filtradas de la producción de la película, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que nuestro enlace a Patreon y las otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.